Rateros al descubierto por una cámara GoPro Y es que tres ladrones, uno de ellos armado, atracaron a un ciclista que estaba por terminar su entrenamiento en Sudáfrica Y le robaron la bicicleta, el celular, las llaves del auto y las gafas Afortunadamente ellos no tenían idea de lo que era una GoPro Y esta es la evidencia que ayudará en la investigación Asegura el autor de este video y a la vez la víctima del asalto Un conductor de bus urbano se desmayó mientras trabajaba y perdió el control de su vehículo El bus invadió la acera, arrolló a un grupo de peatones y se estrelló contra un poste 28 personas quedaron heridas El conductor de 53 años de edad ha sido hospitalizado en estado grave El accidente ocurrió en una céntrica avenida de San Petersburgo en Rusia Un estudiante con necesidades especiales en una silla de rueda fue golpeado por un guardia de seguridad escolar en California Y gran parte del incidente fue grabado en un video El guardia de seguridad fue identificado como Marshall Mitchell de 23 años de edad La escuela dijo que Mitchell, como oficial sustituto de recursos escolares, estaba revisando que los estudiantes llegaran a clase a tiempo Martínez, de 17 años, quien tiene parálisis cerebral y está en una silla de ruedas Se negó a cumplir o se demoró en hacerlo, dijo el director De acuerdo a testigos, Mitchell comenzó a empujar la silla de ruedas de Martínez Cuando Martínez se opuso e intentó alejar las manos del guardia, Mitchell supuestamente expulsó al adolescente a la silla Martínez admitió que luego escupió al guardia Fue entonces cuando comenzó el presunto ataque al estudiante Y Martínez dice que hay más de lo que se ve en el video Además de haber sido agredido en el pasillo, el joven dijo que también fue golpeado y tirado al suelo en el elevador Mitchell fue despedido, detenido por la policía de Oakland y acusado de lesiones corporales A un niño, un delito muy grave ¡Suscríbete al canal!